La Avenida Bahía Y bueno lo que tiene de especial es que está al lado del parque central Y estamos justo atrás del gran acuario Mazatlán Y la verdad pues es importante y se volvió bastante importante Ya que no sé si ustedes recuerden que antes en el malecón había estacionamiento La cosa es que ya no hay estacionamiento en el malecón Pero aquí nacieron un montón de lugares de estacionamiento Y de lugares para comer De hecho desde aquí les puedo decir que están Mariscos Real Pacífico por allá Los dogos del Dubai Y más para allá está el Massa Market Y afuera se encuentran unos Una sucursal de los chatos De los elotes chatos Tostichatos como ustedes lo conozcan Entonces en la noche aquí La verdad vienen muchas personas a hacer ejercicio A pasar el rato Y a ver la Laguna del Camarón Esta es una de las mitades de la Laguna del Camarón Que todos los que la conocen desde hace años Saben que Mazatlán está rodeado de marismas y lagunas Esta es una de las más grandes que todavía se conservan Y pues está dividida por la avenida Insurgentes Entonces viene desde la avenida Rafael Huelna Atrás del Soriana Que muchos conocemos como la Mega Porque antes era una comercial mexicana Y llega hasta acá Hasta el Acuario Mazatlán Y cuando se desborda Pues inunda una parte de la avenida Y de hecho hay veces que se sale al mar Y hay unos desfogues por acá Cuando sube el nivel de la laguna Entonces hay estas como conexiones con el malecón Que luego vemos que está fluyendo hacia la playa Que muchos dicen que es drenaje Pero la verdad es que es la Laguna del Camarón Siendo domesticada Porque hay unos tubos que evitan que Sube el nivel de más Para inundar la calle que se acaba de hacer aquí Y pues esperemos que Pues no pase tan seguido Pero que no pierda el agua Ya que aquí es la verdad es que hay muchas especies Que habitan en ella Como los patos pichichines Y una gran variedad de aves Entonces Hay que cuidar lo que el mundo nos da Y pues bueno les quería mostrar esta avenida Ya que es muy importante aquí en Mazatlán Y pues solo quería decirles Que espero que estén muy bien Que tomen agua Usen bloqueador Y pues nos vemos en el malecón O aquí en el que algunos conocen como el maleconcito Bye